Lamentablemente las políticas económicas del gobierno no van a generar en el corto plazo una llegada de los dólares al país. ¿Por qué? Porque más que hablen de aperturar los cupos de exportación, esto no se está dando en la medida real. El gobierno sigue manteniendo de una u otra forma el control y sobre todo a los empresarios a nivel nacional se les ha puesto una situación muy dura, no solamente con el alza salarial, sino es el hecho de que el mismo gobierno no está generando los mercados para encontrar justamente lugares para los productos de exportación boliviano. Desde Santa Cruz sobre todo se maneja un 70% de las exportaciones que los dólares tienen que traer al país. Y bueno, esto no está funcionando y no va a dar todavía ningún resultado mientras el gobierno no cambie su posición con relación a lo que es la política económica, aceptando que la política de Luis García Catacora es un total fracaso. La exportación de medicamentos, el pago de las diferentes empresas que compran sus productos de afuera son situaciones que van a perjudicar en el corto y en el mediano plazo. Lamentablemente el pueblo boliviano termina siendo el primero que va a sufrir las consecuencias no solamente de los medicamentos, sino también la escasez de productos y sobre todo el alto costo por los cuales los diferentes productos van a empezar a sufrir en el país. Entonces no se puede permitir de que el gobierno siga sobre todo generando obstáculos a la llegada de los dólares en el país porque se sigue ampliando el mercado negro de los dólares. El gobierno lo que tiene que hacer es aperturar en primer lugar los mercados. Si no lo apertura va a seguir controlando y esta situación va a seguir haciendo de que los dólares no ingresen al país. Va a haber una situación dentro de los propios bancos, una presión fuerte hacia los bancos desde la sociedad que va a ser de que el gobierno o toma una decisión radical de 180 grados o prácticamente se termina absorbiendo el mismo.